Música del corazón. Una historia escrita por Sissi Bennett. Capítulo 3. Nada ha cambiado. Ya había amanecido, el cielo completamente azul y con el sol ya en lo alto. Fue suficiente para darse cuenta que se había quedado dormida. Es que después de leer la carta de Terry, no había dejado de llorar de alegría, de dolor e incluso de nostalgia. Vio su reloj y ya eran más de las 9 am, por lo que se vistió de inmediato y salió al encuentro con sus madres. Necesitaba de su comprensión, de su guía y apoyo. Sabía que a esa hora deberían estar en la cocina, listas para disponer el menú del día. Por ello, no dudó y fue enseguida en su búsqueda. Tan pronto Candy llegó a la cocina, la señorita Pony pudo observar en sus ojos Esmeralda que no había pasado una buena noche. Buenos días, Candy. Parece que no tuviste buena noche. Hija, ¿acaso estuviste llorando otra vez? ¿Qué pasó, Candy? ¿Recibiste malas noticias del señor Granchester o de Annie? No, no, todo lo contrario. Señorita Pony, hermana Lane, no sé por dónde empezar. Lo cierto es que Annie está muy bien y Terry parece que también. ¿Cómo que parece que también? Candy, hija, ¿podría ser más específica por el amor de Dios? Bueno, la situación es la siguiente. Verá, hermana, señorita Pony, Annie me está esperando y me envía el pasaje de boleto para mañana ir a su casa en tren para así no tener que llevarme el auto, pero... Es que... Bueno, como ya bien saben, Terry me escribió y... Oh, Dios. Terry me escribió diciéndome que... No pudo continuar sin que las lágrimas inundaran sus ojos nuevamente, impidiéndole hablar. Así que él les mostró el contenido de la carta a la hermana Lane para que la leyera en voz alta. A ver, niña, ven acá. Déjame leer esa carta. Querida Candy, ¿cómo has estado? Ha pasado un año desde entonces. Transcurrido ese largo periodo de tiempo me había prometido a mí mismo escribirte, pero entonces, preso de las dudas, he dejado que pasaran otros seis meses. Pero ahora me he dado el coraje suficiente y he decidido enviarte esta carta. Para mí, nada ha cambiado. No sé si leerás alguna vez estas palabras, pero quería que por lo menos tú supieras esto. T. G. Al terminar de leerla, Candy la miraba con ojos expectantes y la hermana Lane atinó a decirle aún saliendo de su asombro. Candy, querida, son pocas líneas para una carta tan esperada, pero... Creo que deben tener un gran significado para ti. ¿No es así? Sí. Así es. Respondió Candy, casi sollozando. Significan mucho. Volviendo su cara hacia la señorita Pony, esperando ver su reacción, y ésta sonriéndole, le exclamó. ¡Oh, mi niña! Sí, es cierto. Son muy pocas palabras, pero creo que lo dicen todo para ti. Decía esto mientras abrazaba a Candy para animarla y confortarla. De igual manera, se acercó la hermana Lane con la misma intención, y así estuvieron las tres abrazadas por un rato hasta que la señorita Pony le preguntó, ¿Qué quieres hacer ahora, Candy? Candy respondió entre risas y sollozos. No lo sé. Voy a escribirle de inmediato. Creo. Le respondió a la joven rubia mientras aceptaba el pañuelo que le daba la hermana Lane para secar sus lágrimas. No. Me preguntó, ¿qué quería hacer? ¿No es así? Pues quisiera... Desearía ir a verlo de inmediato. Creo que eso voy a hacer. Si es así, entonces... Vamos a hacer tus maletas mientras llamo a Frederick para que te lleve hasta Chicago en el auto y puedas tomar el tren de Nueva York hoy mismo. Exclamaba con emoción la mujer mayor, pero la hermana Lane se dirigió a su vieja amiga algo preocupada. ¿Estás segura, señorita Pony? ¿Cree usted que sea lo correcto? Tal vez sea mejor esperar y que Candy le escriba primero. Y esperar. No, hermana Lane. Cuando el viento sopla a favor, impulsándonos a lograr nuestros sueños, este no debe ser desperdiciado ni un solo segundo. Además, recuerde bien que nuestra Candy ha esperado mucho tiempo por unas muy merecidas vacaciones. Le dijo guiñándole un ojo a Candy, mientras tomaba ambas manos de aquella joven rubia a quien amaba como si fuera su propia hija. Candy White Arley, nuevamente es hora de abandonar el nido para buscar tu vida, tu felicidad, donde sea que ésta se encuentre. Además, ya tú sabes de sobra que siempre nos tenerás a nosotras aquí, para apoyarte cuando nos necesites. La hermana Lane, visiblemente conmovida, dijo lo propio. Me temo que no puedo más que estar de acuerdo con la señorita Pony. Y muy entusiasmada expresó. Entonces, llamemos a Annie para que te espere hoy mismo y te acompañe a la estación. Pensándolo bien, Nueva York en verano debe ser muy interesante. Candy, creo que tus vacaciones han empezado de improviso. Dicho esto, rieron todas. Y así como lo planearon, llamaron a Annie desde el recién instalado teléfono de la casa hogar y ésta se emocionó ante las buenas noticias de su querida amiga y quedó en que él esperaría a las 5 pm con boleto en mano para su viaje en tren a Nueva York. El tren saldría a las 6 pm. Dio tiempo apenas para un café y una corta pero sincera charla entre hermanas. Ya en la plataforma, Candy le daba las gracias a Annie. Gracias por conseguir el boleto en primera clase. No debiste. No seas tonta, Candy. No fue nada. Aunque la verdad es que los boletos en clase económica ya estaban agotados, así que no tuve más remedio. Rieron ambas. No seas tonta. Este es un viaje muy especial y uno muy largo. Me temo así que no podemos reparar en gastos. Además, no te mereces menos. Ya te di el nombre y la dirección del hotel que te reservé en Nueva York. Recuerda, es el plaza. Te estarán esperando en la estación para llevarte al hotel. Annie miró a Candy con gesto de preocupación. Dime, Candy. ¿Estás muy nerviosa? Oh, Annie. No te lo puedo negar, pero más que nerviosa, estoy ansiosa y con miedo. Pero todo en mí me dice qué es lo que debo hacer si quiero seguir viviendo. Tranquila, Candy. Tengo el presentimiento que esta vez todo va a salir bien. Nadie más que tú merece ser realmente feliz. De todas maneras, ya anoté la dirección de Terry. Se las verá conmigo si no te trata bien. Candy no podía evitar pensar en lo mucho que Annie había cambiado. Tal vez fue el tiempo lejos de Archie mientras él estudiaba lejos. O que ahora era una mujer felizmente casada. Lo cierto era que ahora no solo era una mujer más segura, sino una más empática y hasta audaz. Annie, ¿quién lo diría? Eres tú quien ahora vela por mí y lo haces de maravilla. Has pensado en todo. Si hubieras ido por mí, no hubiera reparado en lo del alojamiento sin hasta después de llegar a Nueva York. Gracias, Annie, querida. La abrazó muy conmovida. Estoy en deuda contigo. Vamos, Candy. ¿Y cómo podías pensar en esos detalles si apenas te mantienes en pie de la emoción? Además, ya era hora que empezaras a actuar pensando más en ti que en los demás. Y más con tu corazón que con la razón. Oh, Candy. Te deseo lo mejor. Eres más que mi mejor amiga. Eres mi hermana. Y soy yo la que siempre estará en deuda contigo. Te quiero mucho. Así que cuídate. Le decía al instante que escuchaban la voz de todos a bordo y del pitido del tren. Candy subió al tren y se volvió para decirle adiós con la mano a Annie, quien alzaba su voz para decirle desde la plataforma. Trata de dormir. Tienes que estar más hermosa que nunca. ¡Feliz viaje! Así trataré. Le respondió Candy mientras agitaba su mano, diciéndole adiós. En Nueva York, Terence Graham, muy a su pesar, asistía a una reunión en el Teatro New Amsterdam, teatro en el que había trabajado la mayoría de sus presentaciones en Brodoy en los últimos años. Esta reunión había sido convocada por Robert Hathaway, director y productor de la compañía teatral Stratford, quien le pidió personalmente no faltar a la convocatoria porque tenía excelentes noticias. Noticias que Terry sospechaba ya no serían ninguna novedad, pues él estaba más que al tanto de todos los cambios que se venían para la compañía y todos sus miembros. Aún así, se encontraba inquieto, más de lo de costumbre, y rogaba porque su socio, también amigo, finalmente diera la noticia oficial y así diera por terminada la reunión lo antes posible. Bueno, damas y caballeros, sin duda hoy es un gran día. Como les habíamos informado, está decidido. ¡Nos vamos a Londres! Como ya saben, hemos firmado con nuestros nuevos inversionistas que tienen teatros por toda Gran Bretaña. Y ya podemos decir que es un hecho. Eran las palabras de Robert, quien no cabía de felicidad ante lo que él consideraba su mayor logro. Volver a su patria de manera triunfante lo era para él todo. Terry observaba a su amigo Robert Hathaway sentado desde la primera fila del teatro, donde se hallaban reunidos todo el elenco y trabajadores de la prestigiosa compañía de teatro para recibir la información oficial del cierre de temporada definitiva en América y el regreso de la compañía Stratford a Gran Bretaña. La mayoría del personal estaba muy emocionado por el cambio. Todos aplaudieron y comentaban alegremente lo que esto significaría para ellos, hasta que Robert tomó la palabra de nuevo para hacerles saber que tenía fecha de estreno para la próxima obra, que era el 15 de noviembre, así que los ensayos empezarían a más tardar el 1 de octubre. Al escuchar esta noticia, Terry no se había percatado que tan pronto se avecinaba su inminente partida de América, por lo que un sentimiento de pánico y ansiedad asaltó su aparente calma. La verdad era que hacía más de una semana que esperaba impaciente alguna noticia, una respuesta que esperaba le cambiara la vida, y aunque tal vez era muy pronto, aún para obtenerla, esta nueva sensación de ansiedad le impedía seguir esperando. Robert continuó hablando. Y bueno, mis queridos compañeros, como ya saben, hace más de un par de semanas que fue nuestra última función en este teatro, y como siempre, fue todo por lo alto, con un lleno total. Se escuchaban los aplausos de parte de los presentes en señal de celebración que hicieron pausa para seguir escuchando al director de la compañía teatral. Y como ya es costumbre, el gobernador nos ha honrado con invitarnos a su gala anual para celebrar este fin de temporada teatral, y además, donde la compañía Stratford recibirá la distinción estatal en su primera clase en reconocimiento a su distinguida trayectoria y su gran aporte al desarrollo cultural de la ciudad. Nuevamente aplaudieron felicitándose entre sí, y el director siguió anunciando. Y escuchen bien, y redoble de tambores, por favor. Por primera vez, recaerá a esa misma distinción tan especial sobre una sola persona, y esa persona no es nadie más que nuestro extraordinario actor y mi amigo personal, el inigualable Terence Graham. Aplausos y vitores se volvieron a escuchar, esta vez, con mayor fuerza y entusiasmo de parte de todos para Terry. ¿Quién le tomó todo esto por sorpresa? Sin duda alguna, Robert lo había agarrado totalmente desprevenido. Ante toda esa muestra de apoyo de parte de sus compañeros, Terry no pudo hacer menos que ponerse de pie y alzar su voz para agradecerles. Con un gesto de confusión y sorpresa por la noticia, solo atinó a decir. Gracias compañeros, esto es verdaderamente una sorpresa, no me lo esperaba para nada. Les agradezco a todos en verdad, son ustedes muy generosos. Con todas estas muestras de apoyo, solo puedo decir que ha sido y seguirá siendo un honor y un privilegio trabajar con ustedes. De verdad, no tengo palabras. ¡Una maravilla! Nuestro primer actor se ha quedado sin palabras. Y todos rieron. Menos uno de sus compañeros, que permanecía muy sereno ante las incesantes muestras de apoyo que la mayoría del staff de la compañía le ofrecían a Terry. Muchos de ellos se acercaban para estrechar la mano del actor, para felicitarlo personalmente, mientras él observaba la escena con indiferencia. Michael Maisel era otro gran actor de la compañía Stratford, y acerca de sus 30 años de edad, era un hombre muy alto y atractivo, de cabello castaño claro y ojos grises. De hecho, era bien conocido, pues él solía ser el protagonista de las grandes producciones de la compañía antes de que llegara Terence Graham, quedando, según él, relegado a papeles de carácter o de antagonista. Por lo cual, siempre le guardó rencor a Terence, manteniendo siempre un trato bastante distante entre ellos, y al escuchar a Robert hablar sobre quien él consideraba su rival, ya le causaba fastidio. Mientras Robert, retomando la palabra, expresaba, Perdóname el mal chiste, pero, ¿qué puedo decir? A mí me pasó igual cuando recibí la noticia. No es para menos. La verdad es que todos estamos muy orgullosos de Titarans. Esto es lo que yo llamo un cierre con broche de oro. ¡Felicidades a todos! Nos vemos dentro de tres días en la gala. ¡Ah! Y se me olvidaba. Calvin estará a cargo de entregarles a sus invitaciones. No se vayan sin ellas, de lo contrario, no podrán acceder al evento, que será sumamente exclusivo. Terminando de decir esto, todo el grupo se fue dispersando, y Robert bajó del escenario para dirigirse hacia Terence, quien permanecía de pie, observándolo mientras se acercaba a él. Caramba, Robert. Esta vez sí que me sorprendiste. Bueno, amigo, realmente me gustó dejarte sin palabras. Y aquí tienes tu invitación, aunque tú no la necesitas para entrar. Eres el invitado de honor. Sin duda, el gobernador y su esposa quedaron muy agradecidos por las tres funciones a beneficio que tú me obligaste a realizar, más tus dos recitales con los que recaudaron bastante dinero para la fundación de los seres de guerra y sus familias. ¿Acaso eso no pasó hace ya más de cinco años? Robert, no hables así. Le miró Terry con una expresión muy seria para después relajar su expresión de severidad. No me molestaré contigo porque sé que no hablas en serio. No sé por qué algunas veces quieres parecer como un insensible empresario capitalista. Le reclamó Terence. Por lo mismo que tú quieres dar la apariencia de que nada te preocupa ni te perturba cuando no es así, amigo mío. Vamos, suéltalo de una vez. Sé que tienes algo. Te veo intranquilo. No, no es nada. Solo que... Robert... Creo que voy a salir de viaje y no sé si puede estar aquí para la gala anual del gobernador. Lo cierto es que tengo un asunto importante que resolver y no puedo esperar. Le soltó Terence de imprevisto. Robert no pudo ocultar su desconcierto y balbuceó. Pero... ¿Acaso estás loco? ¿Cómo crees que no vas a asistir a este evento si tú eres el invitado de honor por todos los santos, Graham? De verdad... que puedes llegar a ser bastante desconcertante. Pero... igual que tú, no me voy a molestar. Mi estimado amigo, el evento es en tres días y debes asistir. Sin excusas. Lo siento, Robert, pero... Escúchame bien, Graham. Graham, sin excusas. Y esta vez... Aprovecha y lleva una linda acompañante para que celebre contigo esa noche. Le palmó en el hombro antes de darle la espalda. Escúchame, Robert. Quiso interrumpir Terence, pero Robert no lo dejó. No, no voy a escuchar nada que tengas que decirte, Terence, Graham. Nos vemos en el baile anual del gobernador en tres días. Vámonos, Calvin. Tenemos muchas cosas aún por hacer. Decía Robert hablándole a su asistente a la vez que le daba la espalda al actor caminando muy rápido en dirección a su oficina. Terence le replicó. No te prometo nada, Robert. Estás advertido. Mientras él también se daba la vuelta buscando la salida del teatro. ¿Escuchaste algo, Calvin? Porque yo no escuché nada. Es más, creo que tengo que hacer una llamada. Gritaba Robert por su parte. Robert no podía ocultar su contrariedad y frustración. se dirigía a la escalera que lo conduciría a su oficina cuando se encontró con Rachel Bale, una joven y bella actriz que tenía un poco más de un par de años en la compañía quien lo saludaba. Hola, señor Hathaway. ¿Ha visto a Terence? Claro que le he visto. Y mejor no me preguntes por ahora más por él. Solo sé que ya se marchó. La mujer de hermoso cabello rojizo le contestó. ¡Ah, qué lástima! Pero tal vez si me apresuro le alcance. Robert escuchó a la chica y pensó para sí. Pobre chica, aún no se da cuenta que no habrá forma de que pueda alguna vez conseguir lo que ella desea de Terence. Dudo que puedas, querida. Igual te deseo buena suerte. Creo que la vas a necesitar. Ya fuera del teatro, Terry pensaba sobre las palabras que había tenido con el director de la compañía. Pobre Robert. Lamento darle este disgusto, pero no tengo ánimos de celebraciones. Antes de que sepa lo que necesito saber. Seguía caminando en dirección a la salida. Subió a su automóvil que tenía aparcado afuera del teatro cuando recordó las últimas palabras de Robert que tenía que hacer una llamada. Pero lo dijo en un tono... Y de inmediato pensó. ¡Dios! Va a llamar a Eleanor para que me haga desistir, pero no hay nada ni nadie que me haga desistir esta vez. De todas maneras, Terry tenía pensado ir a cenar a casa de su madre esa noche, por lo que decidió dirigirse a su casa y contarle sus planes. Ella había sido un gran apoyo durante todos esos años de su vida desde que volvió de Rockstown y merecía escuchar de él su última resolución. Arrancó su automóvil Modelon Minerva en dirección al apartamento de su madre. Esa noche, después de la cena, Terry se despidió de su madre, llegó a su casa, armó una pequeña maleta para su viaje, lamentándose de no haber podido conseguir boleto de tren para viajar esa misma noche y tener que esperar hasta el día siguiente al mediodía lo que le parecía una eternidad. Decidió tomarse un baño caliente con la esperanza de poder relajarse un poco y tal vez conciliar el sueño. Salió de la ducha envuelto en su bata de baño y se recostó en su enorme cama. Acomodó su cabeza aún húmeda sobre la almohada tratando de imaginar cómo sería reencontrarse con Candy. ¿Qué le diría? Se dejó llevar por sus pensamientos imaginando mil cosas que decir y que hacer en el momento en que la viera. Poco a poco se relajaba y sus pensamientos en su cabeza giraban solo en torno a ella. En su mente divagaban los bellos y siempre recurrentes recuerdos de su pasado con Candy y junto con ellos las bellas imágenes de su rostro en un día de mayo en Londres y de una tarde de verano en Escocia. Y se preguntaba cómo sería posible que nunca antes le había dicho lo que sentía por ella. Se cuestionaba ya bastante adormilado. Si las palabras mis gestos de alguna manera pudieran describir fácilmente lo que siento pero incluso ahora trato de encontrar las palabras para poder describirlo y me parece que no serán suficientes. Si pudiera volar ya estaría a tu lado en este momento. No sé cómo lo hiciste Candy para hacer que te amara tanto pero sí sé desde cuándo desde aquella noche en que regresaba a Inglaterra tan triste y decepcionado que sentía que la vida ya no tenía mayor sentido. Fue entonces que llegaste a mí iluminándolo todo haciendo que cambiara completamente de idea. Desde ese día sin saberlo te habías convertido en mi único hogar. Ojalá pudiera estar ya contigo si tan solo pudiera y suspiró una vez más mientras sus recuerdos se confundían con sus sueños y deseos más profundos hasta quedar profundamente dormido sin sospechar que Candy a esa misma hora se encontraba cada vez más y más cerca de él. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!